Los donantes de semen se escogen en base a algunos, digamos, tienen que pasar pruebas bastante particulares. Nosotros trabajamos aquí con un banco de semen que es externo al hospital. En ese banco de semen, en ese centro, se escogen a los donantes basados en pruebas, no solo médicas, sino hacen distintos test perfiles psicológicos, estudio de cromosomas, y después se hace la reserva al banco de semen. Y una vez que esté pautado ya el tratamiento, cuando esté lista la mujer para ser inseminada, para fecundar los óvulos que se extraigan, ya tenemos el semen preparado para fecundar todo. Gracias.